¿Cuestión de rankings o complejidad de los resultados? Verás que esta respuesta, a pesar de que es complicada, tendrás suficiente información a lo largo de esta unidad para tener tu propia opinión. Cuando se publica un informe sobre evaluación, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué fuentes consultas? Siempre que hay un informe nuevo, el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa realizan esta información elaborada en documentación que está accesible desde la página web y que podéis consultar con todo explicado, paso a paso, incluso con ítems liberados de los que los alumnos contestan en las clases. Seguramente que la mayor información que habéis recibido a lo largo del tiempo es a través de los medios de comunicación, que se hacen eco de la rica información que producen estos informes y que por tanto podemos encontrar en titulares de prensa o bien en los medios de comunicación como televisión y radio. ¿Pero son difíciles de interpretar los informes? En realidad los informes son la interpretación de las bases de datos, que es lo realmente complicado, porque en ellas encontramos gran cantidad de datos que tenemos que analizar según distintas características. Los informes, si los cogemos con ilusión, con entusiasmo, si poco a poco nos introducimos en ellos, seremos capaces de ver que hay mucho más que un ranking. Sabremos que hay mucha información estructurada de muchas maneras y nos será muy útil para el día a día y el aula. Si observáis en esta base de datos, la complejidad de información que contiene es porque a los alumnos se les preguntan, además de las propias pruebas que configuran la evaluación, de las preguntas que van, se les pregunta un cuestionario de contexto donde tienen que responder información sobre el número de horas que dedican a estudiar en casa, sobre sus hábitos de estudio, sobre el interés que tienen acercado en la asignatura, en fin, sobre distintas cuestiones que rodean su entorno de aprendizaje. Pero además tienen que contestar las propias preguntas que están en la prueba. Toda esa información es la que configura esta inmensa tabla que al final tenemos que procesar y de la cual tenemos que extraer la información. En realidad, tened en cuenta que cuando un alumno tiene que hacer la prueba, no hace la prueba completa, solamente hace una porción de la misma. ¿Por qué? Porque si sentásemos a un alumno a realizar la prueba, estaría casi siete horas contestando todas las preguntas. De esta manera lo que hacemos es una división matricial en distintos cuadernillos para que al final tengamos suficientes respuestas considerando todas las respuestas que han aportado todos los participantes, todos los alumnos de todos los centros a lo largo de España. Bien, entonces, toda esta información, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Dónde la podemos encontrar? En la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa tienes absolutamente las bases de datos y las quieres consultar en bruto, pero también tienes los informes para que los puedas descargar y leer con tranquilidad. Y además, si observas, en la zona de Educa-INE, Boletín de Educación, tienes breves resúmenes de cuatro páginas donde de manera gráfica y muy visual se te presenta esta información. Además, también puedes entrar en nuestros canales de Slicer donde encontrarás presentaciones que simplifican la explicación de cómo se producen los ítems, cómo se elaboran las pruebas, de los procesos y los procedimientos, los estándares que las configuran, además de nuestro canal YouTube que te invito a visitar para conocer no solamente a los expertos que nos han visitado y nos han contado cosas sobre evaluación, sino para que asistas también a las presentaciones de nuestros congresos en los que tienes la información sobre PISA, sobre TIMSS, sobre PILSS... Será como vivirlos en directo. Bueno, pues ahora te dejo con nuestro canal. ¡Hasta pronto!